Quisiera hoy escribirte un poema Pero no tengo palabras ni versos que enciendan este amor que me quema Quisiera por un momento ser poeta Y hacer la poesía más bella Que lleve tu nombre y me hable de este amor Toma este papel Yo quise escribir un poema Solo dibujé un corazón Y en él dos palabras que dicen te amo, te amo Toma este papel Que vengo a ganar su poema Habrá un corazón dibujado Y en él dos palabras que dicen te amo No Vamos que tú sigues, 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 sigues No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez No es la primera vez Que cuelga sin hablar Cuando el teléfono suena de hacer que con él tú vengas No es la primera vez No es la primera vez Y ella detuvo Y ella detuvo que está robándome Robándome Vamos que esto sigue, sigues, 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 levanten las palmas Vamos, vamos ¡Ve, he, 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 he! ¡Aguilaro, guayaro! ¡Sí! Y la risulta que tengo en mi vida, el otro día conocí una nena, no sé Si eran sus ojitos o tal, pero su piel morena Y la risulta que tengo en mi vida, el otro día conocí una nena, no sé Si eran sus ojitos o tal, pero su piel morena Pero cuando pincé en ella, yo me muero por tenerla Pero cuando pincé en ella, yo me muero por tenerla ¡Eso! ¡Bailalo, bailalo! ¡Ahí, ahí! Es una chica provocadora tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Es una chica provocadora tan dulce como la soñaba Tiene unos ojitos negros que me seducen con su mirada Pero lo que más me agrada es un color de morena Pero lo que más me agrada es un color de morena Y la risulta que tengo en mi vida, el otro día conocí una nena, no sé Al falsito vigente, al falsito vigente ¡Eh! La chica de bien morena Tan dulcita, linda y bella La chica de bien morena Mira que no quiero tenerla La chica de bien morena Tan dulcita, linda y bella La chica de bien morena Yo me enamoro de ella ¡Ahí! La chica de bien morena Tan dulcita, linda y bella La chica de bien morena Mira que no quiero tenerla La chica de bien morena Tan dulcita, linda y bella La chica de bien morena Yo me enamoro de ella ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora sí, levante! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vueltas y vueltas tarde alrededor Buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas tarde alrededor Buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas tarde alrededor Buscando un amor, buscando un amor Vuelta y vueltas tarde alrededor Buscando un amor Para mi corazón Mirando bien y se enliga Estoy demente, estoy demente Mirando bien y se enliga Estoy demente, estoy demente Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Se mueve de una manera Me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Vuelta si vuelta tanto en el dolor buscando un amor, buscando un amor Vueltas y vueltas al rededor buscando un amor, buscando un amor Vueltas y vueltas al rededor buscando un amor, buscando un amor Vueltas y vueltas al rededor buscando un amor pa' mi corazón La chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa La chica que está bailando en esa mesa, en esa mesa Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Se mueve de una manera, me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los ratones cada vez más, cada vez más, cada vez más ¡Oyelo! Un momento, sigue, 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 sigue ¡Como lo bailan! ¡Como lo gozan! ¡Como lo mueven! ¡Y lo bailan! ¡Como lo bailan! ¡Como lo gozan! ¡Como lo mueven! ¡Y lo bailan! ¡Y lo mueven! La fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando La fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando No te me pongas tristón, que la fiesta ya me son No te me pongas tristón, que la fiesta ya me son La chica muy bien vestida, ya todas se está gozando La chica muy bien vestida, ya todas se está gozando Este baile está caliente, baleando está vigente Este baile está caliente, baleando está vigente Los muchachos ya la ven, que está bailando y cantando Un color sabrosito, que a todos les está gustando Un color sabrosito, que dicen sí Que se sube la portera y que suba y que suba Que se sube la portera un poquito nada más Que se sube la portera y que suba 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 la portera un poquito nada más Chaco, 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 chaco Bailando fiesta mujer buena, todos se están brindando, todo está gozadera, se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la gente quiere bailar hasta que amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la gente quiere bailar hasta que amanezca Esta fiesta está encendida, yo me veré en una fría, esta fiesta está que quema Hay cuantas mujeres buenas, esta rumba está que arde, un pasito pa'l compadre Esta rumba no se acaba, estos días a mañana, esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta Sube, sube la temperatura, con mi ritmo ropa y cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo ropa y cintura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que le suba la temperatura Oye bien lo que está pasando, y bueno ya está la fiesta, y ya estamos celebrando Oye bien lo que está pasando, y bueno ya está la fiesta, y ya estamos celebrando Que mañana viene llegando, filoso de su mirada vino a encontrar su mano Oye bien lo que está pasando, y bueno ya está la fiesta, y ya estamos celebrando Quedó atrás la joya de su quebrando, bailando pasa las penas, vuelve y aplita el paso Oye bien lo que está pasando, y bueno ya está la fiesta, y ya estamos celebrando Aparte lo va a llorar, y todo se fue mojando Es tiempo del carnaval, el día de nuestro santo Está bueno ya, de trabajo Está bueno ya, sí Vamos a gozar, que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, de problemas Está bueno ya, sí Vamos a bailar, que es el día del carnaval El odio por ahí se va, se alegra en un medio manso Que bueno sería apoyar, que pueda con el quebrando El tiempo y la libertad, golpean y van sumando Es tiempo para pensar, que todos somos hermanos Está bueno ya, de trabajo Está bueno ya, vamos a gozar Que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, de problemas Está bueno ya, vamos a bailar Que es el día del carnaval ¡Allá voy! ¡Allá voy!